Buenas noches, buenas noches amigo televidente, canal Alta Visión, hoy un programa más de tertulia de fútbol con café, hoy me acompañan en el set principal don William Rojas y don Roy Alexander Naranjo y desde Acosta don Marco Tulio Hidalgo, buenas noches don Roy. Muy buenas noches amigo televidente de canal Alta Visión y pues bienvenido al programa tertulia de fútbol con café. Don William. Sí, muy buenas noches don Francisco, buenas noches Roy, al profesor también Marco Tulio Hidalgo ya cordial saludo y a usted en su casa habitación, este gracias por acompañarnos un viernes más en este, su programa de deportes tertulia de fútbol con café. Don Marco Tulio. Todavía no tenemos a don Marco. Entonces don Marco Tulio ahorita se incorpora, don William, ¿cuáles son nuestros titulares? Sí, hoy tendremos información de los de los campeonatos regionales que se están llevando en la zona de 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 cobertura de la de Copa Santos, ¿verdad? Información de la Copa Café Buen Día que ya va a iniciar el fútbol sala, termina torneo, está llegando al final el torneo de fútbol sala laboral, pero inicia la Copa Café Buen Día. Hablaremos también de la Copa Centroamericana, mucho mucho que hablar de los resultados de esta de esta semana y por supuesto de nuestro campeonato nacional que que ya se encuentra en la en la segunda vuelta de de torneo. Bueno, hay bastante material para hoy, bueno, vamos a iniciar el campeonato eh la amistad que se está jugando en San Juan Sur, San Juan Nord, no, San Juan Sur y los Corralillo y San Antonio, este ya tenemos las tablas de posiciones, pero también ah, tenemos los resultados de esta semana. Eh bueno, el campeonato se llama campeonato de la amistad, el el domingo el Atlético eh FC pierde tres goles por cero frente al Deportivo la primera. El Caragral también por el mismo resultado pierde cero por tres frente al Llano FC. Y el Deportivo Corralillo golea al Inter FC siete goles por tres. Dos por dos el el marcador entre el Deportivo Jaguares y Deportivo Laguaria. Este fue el marcador que Marco Tulio dijo que era un programa muy eh un partido muy muy cerrado. Y el marcador lo de. Estaba en las posiciones. Dice que el campeonato eh de la amistad tiene registra lo lo siguiente eh la siguiente tabla. En el primer lugar el Deportivo Laguaria con veintidós puntos seguido por el Deportivo Corralillo con veintiún eh puntos. Tercer lugar Deportivo Jaguares dieciséis puntos. Cuarto lugar Deportivo la primera doce puntos. En un quinto lugar el Llano FC diez puntos. Sexto lugar Deportivo San Joaquín nueve puntos. En un séptimo lugar el Inter FC siete puntos. El Atlético FC tiene seis puntos en una octava posición. Ahí sigue de noveno y sin puntuar el el equipo de Caraygres que se encuentra eh con cero puntos. También tenemos los goleadores de este campeonato. Sí, los goleadores del Deportivo Laguaria con catorce anotaciones. Leandro Jiménez seguido por Axel Hidalgo del Inter FC con once anotaciones. William Rivera del Deportivo Jaguares también con once anotaciones. Y Brian Navarro del Deportivo la primera con once anotaciones. Vienen don Francisco Roy. Sí, ya ahí hay que. Unos, dos, tres, cuatro, cinco jugadores con siete anotaciones. Sí, William, hay que recordar que ya este campeonato termina la primera fase, el primero y el segundo que es este Laguaria y Corralillo juegan la final de la primera ronda. El equipo de don Luis Pablino, el saludo cordial para don Luis Pablino que es el que nos manda toda esta información, juegan en San Juan Sur este domingo, ahí tenemos la final que se juega de la primera ronda en San Juan Sur. Sí, el próximo domingo, este, bueno, este domingo once de la mañana en San Juan Sur, Deportivo Laguaria frente Deportivo Corralillo. Bueno, la invitación muy cordial, solamente este partido se juega, ya los otros se juegan en series para disputar la segunda ronda y si de no ser el mismo el campeón, se coronaría campeón. Bueno, Roy, ¿qué tenemos de rifas para hoy? Hoy son las rifas del mes. Y bueno, más. ¿Y qué nos hace falta aquí? Sí, claro, claro, el cafezazo buen día, ya por allá estamos viendo en la cocina, estamos viendo allá a alguien con delantal, pero no tiene minifalda, pero está bien, no hay problema. Este, el asunto, el cafezazo buen día, ¿verdad? Que tiene que llegar, ya, ya va a llegar aquí y pues obviamente a usted también lo invitamos a que se siente cómodamente en el sillón o en la mesa familiar de su casa para que comparta con nosotros un cafezazo buen día. De igual manera, la invitación para este y todos los lunes al barrio y restaurante La Y en la sabana de Tarra Azul, donde lo reciben a usted con los brazos llenos y las copas llenas y los frescos y la olla. Y la yeta carne de lunes. De carne especial al cien por ciento, al igual que este delicioso platillo que usted lo puede solicitar ahí en el barrio y restaurante de La Y en el barrio. Hoy, hoy se lo gana a alguien todavía, hoy, los que hoy acumulamos en los del mes, a los que reporten sintonía al ocho tres, tres tres, ocho cinco, ocho cinco, y también que veo que ya hay muchos interactuando por el Facebook Live de de Canal Alta Visión, este, haremos esa rifa hoy. Así es. También tenemos otra, ¿no? Es cierto. Sí, también tenemos, gracias a Bocato, Panadería y Repostería y Cafetería en el centro de San Marcos de Tarra Azul. Para los que no conocemos, ¿usted conoce? Sí, claro. Hay un frente donde se ponen las denuncias de pensión. Sí, pero ahí es donde yo invito siempre, Roy, donde yo invito. Bueno, sí, donde el hombre invita siempre, ¿verdad? Sí, donde invita. A Bocato, porque el día y Roy hoy todas las mañanas llega ahí, me llama a las seis y media. Bueno, invita a Roy. Pero es que usted no viene, Willy, usted recuerde que usted hace un trabajo, no lo deja venir. Bueno, hoy nos vimos, don Francisco. Sí, hoy nos vimos. ¿Y quién invitó? En la cafetería de Copetarra Azul. ¿Quién invitó? Ahí era bueno que yo invitara, porque en las noches después del programa, ¿quién invita? ¿A quién le pedimos que pasara, que se detuviera un momento? Don Roy Naranjo y iba muy ocupado, iba allí como... Lleva un camionado de madera. De madera, así, al recostado para atrás estaba y no quiso... Bueno, ahí se lo perdió. Pasar con nosotros, este, muy buena atención ahí en la cafetería de Copetarra Azul. Cafecito Buendía nos dieron muy rico y la pasamos muy bien. Saludos para don Gustavo. Hoy estuve reunido con don Gustavo también y estuvimos ahí, este, viendo algunas nuevas novedades para el programa y lógico que el cafecito Buendía siempre contamos con él. Así es, así es, entonces, todos invitados a que hagan su comentario acerca de los temas, de los diferentes temas que tenemos en la mesa la noche de hoy y, pues, quede participando en esa rifa de ese gran platón y de este delicioso cafezazo que van a dar allá en Bocato junto con la repostería de su gusto. Ahí está el certificado de regalo de Bocato en San Marcos de Tabasí. Vea, no podemos continuar, no es que me acabo de enterar acá por las redes sociales que nos están pidiendo que salvemos a Maripaz. 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 No podemos continuar sin salvar. No la pudimos saludar porque estábamos muy... ¿Y qué hay que hacer con Maripaz? Hasta San Isidro. Hasta San Isidro. Bueno, hay Maripaz. Salud para Maripaz. Salud Maripaz. Salud Maripaz. Y a su señora madre, a Melisa Porras. Espera los viernes para el saludito. En todo el saludo. La pregunta del día, don William, ahí tenemos una preguntita. La pregunta del día, vamos a ver. Opine sobre la pérdida del Deportivo Zapriza en tierras nicaragüenses frente al Estelí. Denos su opinión. Eso lo puso William. Yo hubiera dicho, opine sobre el gane del equipo de Nicaragua, hubiera puesto yo. No, vea, vea, señores. Que no se empiezan a dar las discusiones. Este guión lo trae mi señor director, que estamos estrenando también. ¿Roy, usted conoció a Francisco? No. Estamos estrenando, señor director. Vean. Yo calculo que 10, 15 años, yo me imaginé que digo, ¿Quién será ese muchacho que va a estar hoy con nosotros? Gracias, gracias, don William. Dice, opine sobre la pérdida del Deportivo Zapriza en Nicaragua. Bueno, opine sobre la pérdida o el gane del Real Estelí. Hay mucha gente que está muy contenta. Este, he visto mucho liguista muy contento por la pérdida de Zapriza. Este, y yo no sé, están más alegres que si hubieran ganado un campeonato, pero opinen, díganos, ¿Qué opinan sobre esa pérdida? Escuché yo hoy, para calentar esto, escuché yo hoy ahí en la Musmani, que pasé de rebote, ¿Verdad? Y habían unos comentarios ahí, ¿Sí? Eh, de rebote, y escuché que era más bonito, eh, la vergüenza de un día, que la vergüenza de once años. Ya, y es que, no, no, no sé qué opinas. Eso fue lo que escuché yo ahí, ¿Verdad? Pero no entendí, ¿Por qué de once años? De que once años hace que perdió la liga cuando en 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 Nicaragua lo que jugaban era el béisbol. Ve, yo fui a un partido de en el Zapriza. Sí, sí, sí. Vieron los nicaragüenses. Era el el Real Estelí, pero cuando no jugaban fútbol. ¿Cómo entonces a qué vinieron a jugar? A jugar fútbol. El Zapriza le había metido como siete a cero. Agarraron una bola, pum, y la sacaron del estadio. Y todos los jugadores aplaudiendo y ahí creyeron que era un honrón. Sí, sí. Es porque ellos juegan béisbol. Le está, le está quitando mérito ustedes. No, ahora es otra cosa. Hace tres, hace quince años no jugaban fútbol. Entonces, ¿qué jugaban? Y eran unas mejengas ahí, eran unos equipos demasiado malos. Ahora el Estelí tiene un equipo con gente, colombianos, argentinos. Bueno, en Santa María te anda un rumor de que el domingo, ya, que el domingo los paisas no van a jugar el campeonato rotativo y que coordinaron con el Estelí para que sean ellos los que representan al Estelí contra el Zapriza. Vean amigos, ya vieron quién puso lo del guión, ¿verdad? Ahí, ahí ya sabemos. Es un rumor, no sé si es cierto. Bueno, continuamos, rotativos los santos. Tenemos los resultados de la semana pasada. Bueno, la semana pasada se dio en el grupo A solamente un juego que fue el Goñi FC, jugó el día sábado por la noche en Santa María y otra ganando dos goles por uno en Santa Cruz. Y este se suspendieron los los dos siguientes juegos. Hubo un partido de reprogramación por el grupo B, donde la cuesta golea al Águila de de San Pedro, cinco goles por uno. Bueno, una vez estos resultados, veamos las tablas de posiciones. Tabla de posiciones del grupo A, Goñi FC, diecisiete puntos en el primer lugar, el 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 Valle tiene trece puntos en un segundo lugar, la la lucha tercer lugar con diez puntos, las Juventus de San Jerónimo, siete puntos en un cuarto lugar, Santa Cruz quinto lugar con cuatro puntos y si sigue sin puntuar el Real Santa Cecilia con seis puntos. En la tabla. Con cero puntos, perdón. Del grupo B. Grupo B. Grupo B. La cuesta está. Roy, tal vez usted nos nos dice. La cuesta catorce puntos, la Unión once puntos, sensación igual once, la Trinidad siete, el Águila cuatro y los Paisas con dos puntos. Ya viendo esto, está caliente ese grupo porque hay tres equipos en este momento que están peleando por llegar a esa primera posición incluyendo el equipo de la Trinidad se acerca un poquito, pero pues obviamente los de arriba están peleando al cien por ciento para coger ese primer lugar. Ya llegamos a la tabla general. El Goñi tiene diecisiete, la cuesta catorce, el Valle trece, la Unión once, igual que sensación, la lucha diez, la Trinidad y el Juventus de San Jerónimo tienen siete, con cuatro puntos Santa Cruz y el Águila, los Paisas tienen dos, y el Real Santa Cecilia tiene cero puntos. Recordar que el primer lugar de este queda clasificado para la gran final del torneo rotativo Los Santos. Bueno, vamos a ver estuvimos, bueno Willy, estuvimos por la cuesta de de Tarrasú, la cuesta de Tarrasú pertenece a León Cortés, estuvimos viendo ahí el partido, vamos a ver algunas tomas y y tenemos algunas imágenes. Un partidito que el primer tiempo, Roy, el Águila y Willy. El Águila siempre hace un muy buen tiempo, terminan perdiendo uno a cero, en el segundo tiempo este la cuesta domina al Águila y gana cinco goles por uno. Roy, también el ambiente que se ve ahí en la cuesta bastante gente y las ventas había poca venta pero duró cinco minutos cuando se acabó todo. Cuando se armó el de hecho que estaba conversando ahí con unas personas que estuvieron por allá y me dijeron que el partido en su primera parte fue muy muy llamativo, ¿verdad? Porque el Águila le dio oposición completa al equipo de la cuesta que entró con todos con todos sus grandes jugadores y pues como que le pasó un poco factura el segundo tiempo en el desgaste físico de los jugadores del Águila entonces por ahí se le acomodó un poquito a la cuesta y ahí obviamente como usted lo dice estaban en su casa con mucha afición a favor y pues de ahí lograron sacar ese marcador que los ubica en el primer lugar del grupo. Sí, bueno yo vi un partido digamos ahí estamos viendo un gol de la cuesta el primer gol un partido como lo dije en el primer tiempo este bien pero Roy algo importante el equipo de la cuesta juega en equipo ¿sabe a qué me refiero? Sí que no son esos pelotazos a lo loco sino ellos tratan de salir jugando y son jugadores que vienen desde la escuela juntos y Willy entonces ellos forman un bonito equipo desde la escuela Sí este turnero dado el tema de que he estado acompañando un poquito más al Goñi en sus juegos he visto más partidos y no el nivel de los equipos en realidad ha estado bastante parejo el Goñi gana el sábado dos goles por uno pero a Santa Cruz a Santa Cruz pero Santa Cruz votó dos penales Don Francisco ¿Cómo? Uno en el primer tiempo y otro en el segundo no los dos en el segundo tiempo estuvieron con la oportunidad de ganar en el juego entonces fue un partido bastante bastante cerrado y así han sido todos el partido que va a jugar el Goñi a la lucha fue un partido muy disputado que termina uno por uno y así han sido todos entonces el nivel del fútbol en la zona pues es bastante bueno Sí el único equipo yo he visto el Goñi que va en primer lugar y ve invicto igual que la cuesta que va invicto no han goleado mucho digamos solamente al Real Santa Cecilia es el que sí han sí han goleado casi la mayoría de partidos pero es que digamos ahí el Real Santa Cecilia empezó con un grupo y se le han retirado muchos jugadores Roy eso es un problema que se da todavía acá sí existe algo que hemos hablado de que usted tiene que sentir usted tiene que sentir si usted firma ahí la boleta para la inscripción en el campeonato pues usted tiene que ser responsable y cumplir con esa palabra ante la persona que está confiando usted de poniendo la cara y ante la ante la comisión del campeonato entonces pues creo yo que usted tiene que respetar y tiene que cumplir hasta el último momento en el campeonato rotativo Los Santos 2023 sí bueno vamos bueno William vean lo importante el montón de público que está ahí viendo estos partidos que el fin del rotativo Los Santos es llevar gente a los pueblos y yo creo que se está se está logrando como estamos viendo ahí hay bastante gente cómo fue la asistencia en Dota muy buena el sábado pasado muy buena mucha gente el horario funciona muy bien recuerden que el partido fue a las 6 de la tarde ya hay mucha gente desocupada en Dota hay una misa se celebra misa a las 5 de la tarde entonces hay mucha gente saliendo de misa pero sí no le puedo decir que la que la que la plaza estaba llena pero sí hubo mucha gente y el domingo otra gran exageración de gente en el partido recuerden que se está dando un partido un campeonato de veteranos y el domingo fue el primer partido de la final entre el Máster Dota frente a los veteranos de la Unión 3x3 que hace el partido el domingo sí fue una gran cantidad de gente ese juego ajá sí bueno ese partido también la final va a ser en San Lorenzo a las 11 de la mañana de los Máster también hay que hay que verla por ahí tenemos unas entrevistas que hicimos ahí mismo en la cuesta vamos a ver ya muy buenas tardes primero y no rescatar que el equipo luchó bastante y me dices usted que por qué el Deportivo Águila juega buenos primeros tiempos y no se cae bueno la respuesta es sencilla hemos estado trabajando con 20 jugadores y tenemos partidos que llegan 13-14 otros llegan 12 otros 16 no hemos establecido una alineación fija además hemos tenido varios expulsados lesionados y creo que eso nos está cobrando mucho los segundos tiempos sí, sí claro nosotros tenemos muy claro que vamos a seguir luchando esperemos ver cómo nos va en casa con respuesta y después nos tocan puras salidas nos va a ser un poco difícil sin embargo tenemos un buen cuadro y vamos a mejorar vamos a tratar de darles apoyo a los muchachos que están un poco caídos el día de hoy y creo que vamos a seguir adelante y si nos quedamos bueno eso ya es cuestión del fútbol igual vamos a hacer todo lo posible por clasificar teníamos que ganar para avanzar al primer lugar y ahora seguir ganando en casa y sacar lo máximo que se pueda de visita el equipo de la cuesta lo que aspira es al primer lugar para estar ya en la final de la segunda vuelta esperando el campeonato y seguidamente el campeonato buenas tardes mi nombre es Eric el partido estuvo bastante duro hoy San Pedro presentó un buen bloque en el primer tiempo ahorita en el segundo tiempo pudimos meter los goles estamos ahí en el liderato del grupo B pero eso no termina quedan cuatro partidos vamos a muerte vamos el próximo fin para San Pedro y como vimos hoy es un lugar muy fuerte en cuanto al liderato general bueno en el otro grupo está Goñi que es un gran equipo esperamos ir paso a paso nosotros aún quedan cuatro finales para nosotros y si todo sale bien vamos vamos por ese liderato general también que es la consigna de todos y ir a la final de la primera vuelta bueno bueno después de ver esta entrevista un saludo cordial para la gente de la cuesta que ahí estuvimos hablando con mucha gente que ve el programa son seguidores del programa y las gracias vamos a ver la próxima jornada para terminar con este tema sábado de reprogramación en Santa Cruz en Santa Cruz de León Cortés 9 de la mañana Santa Cruz Real Santa Cecilia y en la Sabana Tarrazo a las 9 y 30 el Valle juega frente a la lucha si también tenemos los goleadores por ahí Víctor Gómez de la Trinidad con 6 anotaciones Mario Alberto Camacho del Valle 5 goles Carlos Solín Segura de la lucha 5 goles y del Goñi FC Mariano Blanco Ureña también con 5 anotaciones bueno estas estadísticas llegan gracias a Transportes Gallo que también nos da esta otra estadística de la primera vuelta del rotativo Los Santos si este un total de 30 partidos los equipos casa han ganado en 13 ocasiones los visitantes han derrotado a los locales en 12 ocasiones y se han dado 5 partidos empatados un total de 139 goles donde en el grupo donde más goles se han dado en el grupo A con 78 y en el grupo B han realizado 61 goles para un promedio de 4,6 goles por partido es un problema medio muy alto verdad como son canchas abiertas yo me imagino que estos datos nunca los habíamos dado si se ha visto que los goleadores han salido que los goleadores han salido más no así en el equipo del Valle hemos visto y ahí estamos viendo a Beto que es el goleador del equipo del Valle verdad entonces no sé cuántos goles llevarán los demás jugadores del Valle pero si vemos que los goleadores están marcados por los los que son los delanteros verdad al día de hoy se han metido 165 goles ya hoy y el que más lleva son 6 goles en más de 100 jugadores han metido goles en este campeonato así es para ser exactos 105 jugadores 4 octogoles entonces no se ha necesitado o si se ha necesitado en parte para que hagan distracciones los delanteros para que otros jugadores sean los que lleguen que hagan el gol bueno vamos a ir a esta pequeña pausa y ya regresamos continuamos con tertulia de rostro con café hola mi nombre es samuel soy vecino del cantón de Tarazú ¿sabías que en nuestro cantón producimos 16 toneladas de residuos diariamente? y que de eso solo una solo una se reciclan por eso en representación de todos los niños del cantón queremos hacerles un llamado para que nos reunamos a favor del medio ambiente en nuestra hermosa zona de los santos ¿sabías que tanto ustedes como yo somos generadores de residuos por lo tanto tenemos una misión entregarlos limpios y separados ¿sabías que todos los residuos que no reciclamos bien van al lago Pirri provocando contaminación en ríos y en maíz para esto la municipalidad ha colocado en diferentes partes del cantón puntos ecológicos también contamos con un centro de acopio que está ubicado al frente del historio de Tarazú ayúdenos a tener un ambiente sano por mí por mí por mí y por usted y por el ambiente tienda y uniformes machón la tienda especializada en confección de uniformes deportivos colegiales y empresariales ofrecemos todo en ropa y artículos deportivos confeccionamos camisetas jacket gorras tazas y demás artículos para su negocio actividad especial y demás estamos ubicados en cartago de la maternidad del hospital Max Peralta 100 metros al este tenemos entregas en la zona de los santos nos puede buscar en facebook e instagram como machón tienda y uniformes deportivos teléfono 25 52 87 27 hola como están bienvenidos al minuto del uso eficiente del internet con su servidora doña hortelina ay ustedes me regalan un segundito es que tengo una videollamada una amiga queridísima un momentito nada más como estás estás divina te veo preciosa mira venite a tomar café conmigo porque hice un pancito que te vas a morir sabes una cosa ahora que te veo aquí como con esta señal tan maravillosa te paso el santo fíjate que los chiquillos de cable santos me contaron que hay que alejar el router de ventanas microondas teléfonos inalámbricos y espejos para que los equipos como las computadoras o celulares no se desconecten del wifi escúchame yo lo hago por eso es que te veo nítida preciosa ay espero que así me veas vos a mí doña Orgelina estamos al aire por favor ah ah sí qué pena yo conversando con mi amiga florcita recuerden pasarle el santo a sus vecinos y esperen pronto más consejos de cable santos uy bueno venite para acá que el pan se enfría mujer bueno nos vemos chao ay cable santos sí me aconseja bien bueno continuamos con tertulia de fútbol con café recordar que hoy son las dos rifas el platón de bocas cortesía de la y griega que ahí lo vamos a ver en pantalla y también dos bocadillos con una bebida a escoger un certificado por dos bebidas y dos bocadillos cortesía de bocatos cuando está ahí al frente de de la fiscalía ¿eh Roy? sí ¿por qué se lo veo tanto ahí al frente de bocatos? ah sí es que me voy de sapo a ver a quién llevan ahí a encerrar por pensión no 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 son barras no no Roy pero usted ha visto que el montón de gente que llega ahí ¿verdad? que montón de de hecho que pues hoy en la tarde estuve por ahí y si estaba lleno estaba lleno completo de ahí todos los asienticos de ahí yo entré y me hicieron mala cara porque iba a se embarbear entonces como descuadraba yo el asunto adentro en la en la cafetería estaban muy muy finillos muy finitos muy finitos la gente que había ahí pues de ahí no había espacio de ahí gracias a ellos una excelente atención ¿verdad? y este existe existe algo muy interesante estaba viendo yo que pues obviamente ellos hacen toda la repostería para ellos ellos hacen toda la repostería y ellos también capacitan a las a las a las muchachas pues estaba viendo por ahí que hay una 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 muchacha jovencita que ya 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 le hace el café a uno ahí y lo da con un sabor de ahí casi que mejor que el de la mamá y pues ya se enojaron quizás no pero si si tiene si tiene esa calidad tiene esa calidad la muchacha para hacer estos cafés y lo otro es Francisco que no que si usted gusta y digamos que en ese momento no gusta tomarse un cafezazo pues obviamente también tienen otros surtidos de fresquitos ahí lo que son batidos y cositas como tal si bueno la invitación cordial para que vayan ahí al igual que estas personas que están reportando sintonía díganos como vieron a la liga que gana 3 a 1 contra Cartaginés Heredia que empata de visita muy buena actuación de Aaron Cruz me contaron y Zapriza que pierde 1 a 0 contra el de Alestelí y participan en estas dos rifas que tenemos ahí don Willy nos saludará Marvin Sánchez que nos envía sus mensajes acá por las redes sociales de Canal de Alta División a Rosita Barca Marta Barrantes allá hasta San Lorenzo de Tarrasú a Jalen Arroyo en sintonía desde Chirogres nuevamente el saludo para Melissa Pobras y su hija Maripaz que están allá en su casa de habitación a Ronald Espinosa a Claudio Alberto Navarro portero del Master Dota que nos dice saludos desde Santa Marietta William recuerde la final en San Lorenzo los esperamos domingo 11 de la mañana Rodolfo Cordero Quiroz el saludo cordial también para Mauro en Lobo Muñoz para Jir Arias para para Don Gerardo Solís para Alcides Mora portugués dicen Alcides Mora que no se repartan nada mientras el Deportivo Zapriza esté vivo eso Alcides está bien si Gifreo Mora dice que como liguista creo que los equipos de Costa Rica se deben acostumbrar a esos resultados si no mejoran su nivel muy bien también Melisa dice que Zapriza siempre se cree que son los mejores y por eso se llevan esos resultados para Gerardo Solís nuestro amigo y querido dice que el fútbol tiene accidentes y que eso fue lo que pasó el miércoles en Nicaragua que en la cueva se van goleados los nicaragüenses y este Silvio Mora también dice que el águila debe empeñarse un poquito más en la preparación y en el entrenamiento porque no están dando buenos resultados saludos cordiales para Macha Brenes para Marita Muñoz allá está la sabana para nuestro amigo César Fallas me imagino que ella en su casa habitación se cita un cordial saludo para nuestro amigo Arias desde San Ignacio Carmen María Solís Quiroz mi querida hermana saludos hermanita dice buenas noches y Macha Brenes dice que saludos para Daisy Brenes en la sabana los felicito por el programa aquí por el whatsapp tengo saludos aquí en el barrio Santa Cecilia José Ureña en sintonía y también desde Corralillo Alvin Núñez que dice programa sigan adelante vivas a prisa vivas a prisa nada ha pasado somos el mejor equipo de Centroamérica Ari Rivera Don Francisco dice que le salvemos a los niños Andrew y Alana en la cuesta de León Cortés entonces el saludo cordial para estos muchachos allá está hasta la cuesta y este de momento acá por las redes sociales eso es lo que tenemos y por aquí tengo dice final Dota San Lorenzo el domingo pero no me ponen el nombre es que no es Dota San Lorenzo es Dota La Unión Dota La Unión sí pero van a jugar en San Lorenzo es correcto hay muchos jugadores de San Lorenzo no me puso el nombre pero me han quedado cordialmente invitado al igual que para todos estos amigos que nos están escribiendo vamos a hacerle también la consulta de esto del fútbol pero escuche esta Francisco la tiro Willy una preguntita ahí para usted para usted amigo que nos está viendo en este momento conteste ahorita y queda participando también en la rifa si a un pato le quita la pata es soltero o es cojo a la puta está difícil saber eso si a un pato le quita la pata es soltero o es cojo las dos cosas yo creo depende bueno ahí entonces ahí queda ahí queda dejémoslo a ver dejémoslo a ver mejor opinen de fútbol no 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 opinen de ese pato a ver qué es lo que pasa centroamericana pierde Zapriza 1 a 0 con Estelip Willy dice que yo nunca veo los partidos cuando pierde Zapriza en realidad no venía de San José pero sí venía oyéndolo no venía oyéndolo y sí oí que le cantaron el ole a Zapriza que este equipo de Estelip jugó bastante bien más bien lo que decían los comentaristas y que yo después vi en resumen es que Zapriza se salvó más bien ese 1 a 0 dejaron vivo a Zapriza no refleja lo que se ve en la cancha no refleja lo que se ve en la cancha y a favor del Estelip lo curioso de este partido es que a Zapriza le anotan muy temprano a los 10 minutos y no reacciona tuvo prácticamente todo el partido para reaccionar y no hubo reacción ahora yo siempre lo he dicho quienes siguen el programa han sido conscientes de que me he referido a esto en muchos temas para mí el menosprecio es algo que no que no es bien bien visto y nosotros no sé por qué tenemos ya mucho tiempo de venir menospreciando el fútbol tanto de Nicaragua y Panamá que son los equipos de los países que nos vecinos donde el nivel de ellos se ha elevado considerablemente los equipos nicaragüenses se lucieron en esta copa centroamericana el Estelip si no estoy equivocado déjeme revisar gana el grupo de ellos permítame un momentito porque estamos viendo esa toma vea donde sale Alvarado sale totalmente a la derecha él regresa pero no regresa véalo allí no regresa al centro de la cancha si él hubiera estado en el centro de la cancha tal vez le llega a esa bola fue un buen gol no le quitemos méritos al jugador el jugador hace un muy buen gol pero Francisco vuelvo a lo mismo ¿por qué? ¿por qué nos asustamos? porque un equipo nicaragüense le gana a un equipo nacional o se habla de menosprecio yo creo que Zapriza no menospreció fue Zapriza yo no estoy hablando del equipo de fútbol del Zapriza me estoy refiriendo como aficionado al fútbol que muchos aficionados menosprecian a los equipos panameños y nicaragüenses porque son o panameños y nicaragüenses y no son 11 jugadores contra 11 Zapriza no menospreció a este league iba con todos los titulares por lo mejor que tuvo y no pudo hay que ser vicero no pudo el nivel de ellos se ha elevado ¿Usted cree que Zapriza menospreció? tal vez el aficionado sí que eso de ridículos o eso pero ahí estamos viendo que el que ataca es el este league Dey bueno veamos una cosa en esa polémica sigan ustedes ahí de eso yo me quiero referir a algo que está sucediendo en el fútbol nacional y pues hemos tenido muchos problemas tanto en selección como en en los en los equipos nacionales lo que son los despejes en área propia hemos puesto le hemos puesto al rival el balón para que ellos nos sacan goles si lo vemos en los partidos que acaba de jugar la selección nacional nos hicieron unos goles de la misma manera despejes que no eran despejes ¿por qué? porque no me quiero ver feo no me quiero ver charlalero sacándola en un patadón lo más largo posible de mi marca ¿le puedo hacer una pregunta? sí ¿usted se asusta o se preocupa porque un equipo nicaragüense le gana a un equipo nacional? sí ¿por qué se preocupa y por qué se asusta? nosotros tenemos X cantidad de mundiales tanto mayores como menores menores ¿hace cuánto no vamos a mundial? pero tenemos tenemos tuvimos o sea tenemos tuvimos porque la historia no se borra sí tuvimos este tenemos mundiales menores tenemos mundiales mayores tenemos juegos olímpicos todo eso lo tenemos en nuestra historia del fútbol tenemos campeonatos logrados por equipos nacionales la de CONCACAF la de UCAF etcétera 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 sí que hemos ido a jugar hasta con equipos de Sudamérica y pues creo que esa historia no se quita a lo que usted me pregunta es ¿nos tenemos que preocupar? sí claro que sí ¿nos preocuparnos? sí claro que sí nos tenemos que preocupar y es es una pues digámoslo así como vergüenza como cuando dicen que Vico Naranjo se subió arriba a la torre de la iglesia y le puso el uniforme al al león que tenía el santo de San Marcos a la par pues pues creo que William Naranjo hace lo contrario allá que le pone el saco al que pierde ¿verdad? entonces yo creo que sí es una vergüenza nacional el perder con un equipo que está en formación que está en formación ¿verdad? y y que hasta hace 3, 4, 5, 6 años no sonaba en el mundo ¿verdad? no sonaba en el mundo suena en Centroamérica pero no suena allá a lo que voy es a esto a lo que voy es a esto y esto sí quiero decir que viene apegado a la vergüenza de que nosotros en el fútbol nacional nos actamos de que somos los coquitos de Centroamérica ¿verdad? y no podemos comprar un jugador élite para poder hacer la diferencia a nivel centroamericano yo ahí sí discrepo con Roy la historia es historia y ya pasó es como decir nosotros que hemos ido a 5 o 6 mundiales mayores Panamá ha ido a solo uno y Panamá no nos ganó 5 veces el año pasado nos sacó del ranking de FIFA y por qué no vamos a darle los méritos al Estelí que viene haciendo las cosas bien tiene un buen estadio tiene plata hace dos años ha contratado jugadores porque tiene colombianos tiene argentinos tiene bueno un tico costarricense que jugó en cartel que jugó en zaprisa que al Pablo Aljoin todavía lo anda buscando dicen que se lo bailó para todos lados entonces hay que dar el mérito a ellos si nosotros nos quedamos que fuimos a mundial y todo eso vamos a ir a una eliminatoria y también Nicaragua nos va a ganar ya nos ganó Guatemala que no hay un solo mundial nos ganó Panamá con El Salvador la vimos dos curas y con el que no jugamos este año fue con Honduras sí yo yo lo veo de la siguiente manera me parece que si es de preocuparse por supuesto que hay que preocuparse porque el nivel del fútbol nicaragüense con el costarricense cada vez estrecha más se nota que que ya no es la típica visita donde se ganaba sencillo vea que que ya Liga Deportiva Lajolense había perdido con el Dirian Gein el Real Esteli este mismo equipo que había eliminado en este mismo torneo hace dos años en Costa Rica jugando en Costa Rica en el Estadio Nacional también un gol por cero entonces evidentemente el nivel del fútbol cada vez estrecha más y ni que hablar de los equipos de Panamá entonces pues yo no me asusto en lo personal no me asusto sino que lo que sí me preocupa es a dónde a dónde vamos a llegar y sigamos y sigamos con el otro partido comunicaciones comunicaciones yo sí vi todo el partido dominó Heredia déjeme un segundo para concluir yo con esto de esto verdad del partido el que se perdió verdad porque ese es el que más duele el que se perdió es el que más duele entonces nos quedamos nos quedamos en que en que los demás equipos en el área han han subido han crecido han crecido entonces nosotros para dónde vamos para abajo pero saquemos las cuentas saquemos las cuentas cuántos jugadores cuántos jugadores hay en Europa verdad de Costa Rica y de Panamá y de Costa Rica de Nicaragua de Costa Rica y de El Salvador y de Costa Rica y de Andrés le respondo rápidamente no le puedo dar datos de Nicaragua porque soy bastante honesto no sigo el fútbol nicaragüense pero la selección de Panamá convoca 25 jugadores y todos juegan ninguno si acaso uno juega en el fútbol panameño todos juegan fuera de Panamá tal vez en ligas menos importantes que la liga premier donde tenemos dos costarricenses o la liga holandesa donde está Manfred Ugalde MLS tal vez no tan reconocidas pero si juegan fuera de Panamá ahora Nicaragua cuántos jugadores están jugando en el fútbol costarricense que son nicaragüenses ¿cuántos? 6 hay bueno y cuántos puede repatriar Nicaragua ya Nicaragua se dio cuenta que hay porque aquí ya hay mucho jugador nacional de padres nicaragüenses que llegaron hace mucho tiempo se formaron acá tienen muy buen nivel y ellos ya han notado que es muy fácil repatriarlos y aquí no se les dan la oportunidad y se están yendo para Nicaragua entonces ¿quién está haciendo quién está haciendo correctamente las cosas? los demás centroamericanos que agarran el dinero y lo invierten bien invertido comprando jugadores que les sirvan a ellos ¿verdad? o nosotros que nos creemos la cereza del pastel e invertimos en jugadores baratos hasta ahora lo están haciendo mejor ellos que nosotros Panamá y aunque no tienen buenas ligas pero están haciendo las cosas bien y ahora sí viene el partido de vuelta es otra historia completamente no está escrito ¿verdad? no está escrito pero ya es otra historia totalmente distinta ¿por qué? porque el Zapriza Willy lo ha vivido todos los zapricistas los liguistas todos los equipos nacionales lo han vivido de que el estadio del Zapriza pesa y su afición sí, pero no hay que es otro partido va a ser otro partido que el Estelí elimine a Zapriza recuerden que eliminaron Heredia ustedes jugaron con un equipo de Nicaragua y ganaron en el último minuto en esta misma copa entonces los equipos de Nicaragua se están jugando bien tenemos que darle tenemos que darle antes de ir que debemos ir a nuestra segunda pausa comercial dice don Edwin Godínez Mora mi amigo a mi parecer ellos han elevado el nivel pero nuestro amado futbol tico se ha estancado saludos desde Atlanta, Georgia saludos don Edwin allá a Georgia linda ciudad conozco Atlanta Alcides Mora dice a mí me preocupa porque así empezó Panamá y ahora es uno de los mejores del área y por el mismo camino va a Nicaragua y nosotros en lo mismo de siempre y dice Marvin Acuña desde el restaurante función allá nuestro querido amigo Manu Omar dice nos hemos quedado estancados en el fútbol nacional comerciales don Francisco si hay una los los que nos están oyendo y escribiendo coinciden con muchas cosas con nosotros este vamos a ir a esta pequeña pausa nos falta el partido Heredia y también Cartago y Liga Deportiva La Juelense pausa y ya regresamos Fusion Racing Car todo un accesorio para vehículos iluminación en LED seguridad vehicular audio video alus de lujo llantas todo tipo de accesorios para 4x4 y mucho más son más de 400 productos todo en accesorios para su vehículo búsquenos en Facebook como Fusion Racing Car o llámenos al teléfono 8362 2794 o 2546 2222 estamos ubicados 200 metros norte del parque central de Tarrasú Fusion Racing Car ¿Quieres saber cuáles son los residuos valorizables? son todos aquellos que tienen un valor veamos cómo podemos separar los residuos papel y cartón plástico y vidrio aluminio y hoja lata esto es plástico y se puede reciclar este es vidrio y se puede reciclar esto es papel y cartón y se puede reciclar esta hoja lata se puede reciclar esto es tetrapac y también se puede reciclar estas latas también se pueden reciclar ayúdenos a tener un ambiente sano por mí por mí por mí y por usted y por el ambiente caficultores el éxito en el control de la roya del cafeto está en la prevención y en la protección constante de su cafetal el muestreo mensual por medio de la aplicación CR Café el control químico la deshija son prácticas recomendadas si requiere asesoría técnica acérquese a la oficina del ICAF o del MAC más cercana a su plantación prevengamos la roya mensaje del Instituto del Café de Costa Rica y el Ministerio de Agricultura y Ganadería Continuamos Continuamos en Tertulia Fútbol con Café Don Roy Otro café Taza Corazón Corporativo Pagamos Educación General y Cooperativa Somos Coopesantos RL Bueno Willy se soltaron en las redes sociales el comentario como que ha llegado los comentarios que estamos haciendo acá Empezamos acá por el número de Tertulia de Fútbol que es el 8833 o 8585 Nos pone la familia Jiménez Granados de San Marcos de Tarrasú que dicen que son aficionados al Deportivo Zapriza un cordial para los tres acá y un saludo especial para Grayvin Jiménez nos comentan que allá en Lakewood New Jersey en la casa habitación del señor Sergio Jiménez se encuentran Chino el hijo de Don Francisco Godínez ¿Cómo se llama su hijo? Luis Godínez Don Luis Godínez Luis Jiménez Sergio Jiménez Jairo Naranjo y Walter Rojas sobrino de este servidor dice que buen programa que nos digan que tienen un equipo que está compitiendo allá que nos den información Bueno Walter dígale allá a Don Sergio que nos comente cómo va el equipo de él allá en el campeonato que están jugando en Lakewood New Jersey dice Walter que el fútbol centroamericano va en auge y el fútbol tico en decadencia es algo preocupante Aura Mena nos dice saludos viva Zapriza Bernie Calvo saludos mis amigos y José Blanco saludos compañeros viva la liga Willy Heredia y Comunicaciones sale bien librado el marcador queda 0 a 0 pero el partido sí lo vi Comunicaciones dominó un poquito más a Heredia Me extrañó mucho ya hace mucho tiempo no estaba acostumbrado a ver una cancha tan mojada tan dañada como la la cancha en la que se jugó el miércoles en el miércoles en Guatemala un partido que sigue que para mí el resultado del club es por Herediano es bueno no se pierde se trae un empate de visita para tratar de ganar la serie el próximo miércoles en el estadio Fello Mesa que es donde va a jugar su partido el club es por Herediano Heredia tuvo dos oportunidades bien claras de primer tiempo si no me equivoco fue Darby Laraya y al final John Jairo Ruiz debuta el 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 jugador argentino que está ya desde hace varias semanas en Costa Rica que no no puede jugar por el campeonato nacional pero perdón el cinto es un partido muy amarrado creo que el tema de la cancha afectó a montones Heredia hizo un planteamiento bastante distinto al que usualmente hace me decía un amigo Herediano a quien le enviamos un cordial saludo hasta Inglewood allá en New Jersey a Darío Chavarría que salió como como un Land Rover de esos viejos porque salió con no jugó ni Rocha no jugó Gerson Torres no jugó Elías Aguilar y más bien salió con un plantel bastante contencido y defensivo pero que le dio resultados a Justin Campos donde Heredia tiene la obligación definitivamente si seguimos hablando de ganar acá de ganar en Costa Rica Sí, bueno y un partido que fue bastante bonito atractivo se jugó bastante Liga Deportiva La Valencia gana 3 por 1 a Cartaginés es tanta la superioridad Roy William de la Liga sobre los otros equipos porque yo veo que la Liga está ganando convenciendo y jugando bonito también Bueno yo siento que más allá de que juegue bonito hay dos cosas que son impulsantes ¿verdad? La ilusión de un muchacho como Carlos Mora ¿verdad? y el comportamiento profesional que tiene Joel a la hora de enfrentar partidos llámense clase A o los otros partidos ¿verdad? Entonces yo siento que eso es lo que ha tenido la Liga Deportiva La Juelense viendo el movimiento táctico ¿verdad? el movimiento táctico a la Juelense tiene las mismas tres jugadas que tenía antes Carevic las mismas tres jugadas simple y sencillamente que hoy hay tres órdenes diferentes son las mismas jugadas pero con órdenes diferentes y con referentes en punta de ataque diferentes o sea no diferentes en la cara del jugador porque es el mismo Johan pero sí en el posicionamiento donde debe estar X jugador para que este balón llegue hasta hasta tal y tal lugar para que este otro jugador llegue a borde de área o área pequeña ¿verdad? y puede enfrentar al portero Manolo y Willy Cartago está decepcionando Wanchum no encuentra ese once o será que no tiene material creo creo que los cuatro equipos que en este momento van liderando nuestro torneo es el equipo que menos recursos tiene yo sí lo veo y estaba escuchando no lo puedo confirmar que Pablo César Wanchot nunca ha logrado ganarle a la Liga Deportiva de la Jolencia creo que no como entrenador entonces si es un tema que usted ha aficionado a Cartagena debe preocuparse porque ya no ya no haberle ganado a a a a a la Liga que es un rival directo usted sabe que es muy probable que se lo tope en instancias finales es muy muy probable y nunca nunca han logrado ganarle pues es preocupante para para el club es por Cartagena bueno y esperar que ya hay un equipo lamentablemente Costa Rica se queda entre Alajuela y Cartago pero no pero se queda pero recuerde que hay lo que ellos llaman un play-in que es un play-in los cuatro equipos que pierden van a jugar una serie particular entre ellos y clasifican dos o sea sí sí pero ahí lo ideal es ganar esto ya ya ir a los otros ya es como un premio consolación ah no correcto pero Costa Rica podría tener de los seis equipos que van a jugar los mismos cuatro que están y la bueno y Heredia puede pasar y Zapriza puede pasar y no se enfrentan Heredia y Zapriza deberían pasar no pueden pasar deberían pasar tienen la obligación de pasar sí pero no se enfrentan entre sí a Zapriza si pasaría le tocaría con el que gana del Motago y a Heredia si le tocaría con la liga deportiva con Cartago bueno sabe disculpe jefe tenemos el saludo para un gran amigo del programa Tertulia de Fútbol con Café don Hugo Viegas al profe saludazo profe está cumpliendo años y pues obviamente la felicitación de parte del programa Tertulia de Fútbol con Café Juan Valverde los escribe también desde New Jersey saludos hasta New Jersey la gente toda la gente que nos está siguiendo en su casa habitación allá en Estados Unidos gracias por acompañarnos para nosotros siempre es un placer poderles hacer llegar información fresquita y de su zona a la gente que está allá en Parison a Joel a Freddy en Ricktown a Gilbert a William Rojas primero a este grupo de amigos que están reunidos ahorita en New Jersey todas esas ciudades donde tenemos siempre seguidores nos dice Luis Fuentes también saludos amigos lo de Zapisa es normal porque ahora todo mundo debe prepararse y en cualquier campo y dice Wainel Navarro Garro viva el team Club Espro Herediano saludos para Pamela Mora Johnny Mora y Marcos Mora en la sabana de Tarrasú Copa Cajó buen día la inauguración la banda del liceo de San Pablo una cimarrona partidos del campeón cantarana se está enfrentando en este momento a Fusio Tarrasú y a segunda hora juega el femenino de Santa Cruz contra la UNED femenino en un ambiente termina del programa y si están cerquita váyanse para San Pablo se dominó se dominó inauguración al estilo pableño imagínese imagínese Willy tuvo que haber bastante bastante huya yo fui como a las seis y media y estaba totalmente lleno el gimnasio en este momento la invitación cordial todos los martes jueves y viernes van a haber partidos de fútbol sala en los en los gimnasios de Tarrasú de Dota y de León Cortés entonces ahí vamos a estar pasando los calendarios campeonato nacional don Francisco rápidamente dos segundos que usted pide información el equipo este donde está su hijo Luis no sé si estará jugando con ellos ahorita está de asistente aún están de primero ya perdieron su primer partido estaban invictos perdieron 4-2 el domingo pasado no pudieron jugar así me ponen por temas meteorológicos es que ahí no puede caer un rayo y dice que el domingo si todo sale bien se juega se juegan faltan 5 fechas para la ronda final ok campeonato nacional tenemos la tabla de posiciones y goleadores Ruy Alexander Alacala 29 Zapriza 28 Cartago 23 Heredia 21 Guanacasteca 19 Punta Arenas 17 Liberia 13 Santos 12 el Sporting 11 San Carlos y Pérez de León con 10 Grecia 8 tabla de goleadores Jesús Godínez tiene 9 ese es el goleador mi primo y 3 sigue Ariel Rodríguez del Deportivo Zapriza con 7 anotaciones J. Bonis con 6 y Justin Daly ahí le ponen del herediano pero es del Club Sport Cartaginés 6 anotaciones Sí Willy como que ha opacado un poco esta Copa Centroamericana al Campeonato Nacional por ejemplo hoy solo se estaba hablando de la Copa Centroamericana de Campeonato Nacional muy poco vi a muchos liguistas hablando de la pérdida de Zapriza y no del gane del equipo hoy en la Mulmani como que llegó más a Costa Rica sí he oído mucho Zapriza y mucha red social muy muy dolido con esa pérdida con la pérdida con la pérdida del Zapriza entonces como que el Campeonato Nacional lo estamos dejando de lado y hay que ya el próximo semana ya iniciamos otra vez No don Francisco y yo sé que a nosotros también en el programa no nos sigue solo gente nativa de nuestra zona sino también nos sigue mucho nicaragüense los invitamos amigos nicaragüenses a que visiten el Ricardo Zapriza el miércoles y que que apoyen fuerte al Estelía al equipo que representa su querida patria y que se que se forme un bonito ambiente hay que recordar que aquí hay más de un millón de nicaragüenses en Costa Rica es correcto ah no si los nicaragüenses deciden desplazarse el miércoles yo le cuento que llenan el Zapriza y todavía queda gente fuera entonces los invitamos a que vayan a apoyar el Real Estelía no es que a mí me interese que lo apoyen sino para que se genere bueno llegó el momento llegó el momento la rifa compañeros ahí los vi que ya estaban preparándola este la rifa ok ya casi nos dicen que si si vamos a ver ajá ok la van a pasar al grupo de tertulia lo de la rifa este no Roy si tiene algún saludo o algo ya para no nada más recordarle a todos que en Acosta pues obviamente ya el profesor Marco Tulio por un problemita técnico no pudo estar con nosotros pero si este nos hace la invitación a que todos vayan a apoyar al equipo de Acosta verdad la selección de Acosta tanto la masculina como la femenina que están en los diferentes campeonatos nacionales y Roy y hoy en ocho vamos a tener el entrenador de la selección de Acosta y vamos a tener más detalles desde Acosta la próxima jornada William y vemos cuál partido es el de mientras ellos terminan de la rifa vamos a ver quién es cómo está la próxima jornada o de este fin de semana hay sábado partido sábado 30 de septiembre el día de mañana 6 de la tarde Santos de Guápiles recibiendo el Punta Arenas a las ocho de la noche en Pérez Celedón el Pérez Celedón recibe al club Sport Herediano y a las ocho y diez de la noche San Carlos recibiendo al Sporting como que esos partidos como que llegaron para domingo los más fuertes domingo primero de octubre 11 de la mañana Cartaginés versus Grecia 3 de la tarde Liberia versus Liga Deportiva La Jolense y un partido bastante entretenido el Deportivo Zapriza recibe al equipo revelación de momento de nuestro para mí el partido de la fecha está entre Liberia y Liga Deportiva La Jolense y Deportivo Zapriza y Guanacaste tenemos el resultado don William nos dice los compañeros acá que el premio de Bocato es para Mauren Lobo Muñoz Mauren Lobo Muñoz Bocato vea y acaba de poner aquí Mauren Lobo en el dice Mauren Lobo Bocatos Bocatos que casualidad Mauren Lobo Muñoz Bocatos y Wainer Navarro Garro se gana el surtido de Bar La Y bueno muchachos llegamos al final del programa Tertulia Fútbol con Café la invitación muy cordial para el próximo viernes Buenas noches muchas gracias feliz fin de semana gracias como siempre desearles que tengan un bendecido y bonito fin de semana en compañía de todas sus familias gracias por acompañarnos nos vemos de hoy mucho el pato que viudo cojo por aquí aquí alguien nos respondió vamos a ver aquí si lo encuentro yo digo que es cualquiera de las dos ah bueno vea Mauren Lobo bien tenía la oportunidad de ganar se dice que Roy si pierde la pata es cojo si pierde la pata es enviudado bueno próximo viernes los esperamos siete de la noche que Dios bendiga a todos los hogares nos vemos chao chau